Siga señora, súbase, para donde va Va muy bien arreglada el día de hoy Miren eso todos los pinches Esa señora vive en un lugar muy rural, muy apartado Vive en un lugar bastante complicado de la ciudad Miren eso Me va a tocar llevar a lavar el coche más tarde Aparte anda super lento, pinches comerciales Bueno, por fin pudimos conseguir el trabajo Anda bien lento ese coche Listo señora, trabajo cumplido Pues sin cuenta que me va muy bien, gracias por cerrar la puerta Y bueno mi gente, ya vieron Por fin aquí en el trabajo de taxistas Por fin nos dieron trabajo de taxista Y bueno, vamos a hacer algunos Espérenme, yo acomodo por acá el micrófono Y bueno ya ven, estamos en este auto Es el Impala El Impala convertido en taxi en este nuevo mod De trabajos que hay en el Madaud Ya ven que este auto no anda nada, anda muy lento Eh, miren el calvo, eh, miren el calvo El calvo sin ropa y con máscara Ha de tener un motor de ciento De ciento sesenta caballos de fuerza les ha puesto Pero bueno, básicamente estamos trabajando Para ahorrar dinero Y poder comprarnos otro vehículo, ¿no? Eh, me quiero comprar una camioneta Creo que ya estoy en los diamantes Para comprarme la camioneta de setenta diamantes Que siempre me ha gustado Oigan, quiero comprármela de Platón La camioneta que compran con el celular Pero me di cuenta que ya no sale el celular ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar cómo puedo comprar Esa camioneta de Platón? Miren justo esa que está allá atrás Ah, ya no la alcancé a enfocar Bueno, en fin Quiero comprarme otra vez muchos, muchos vehículos Pero hasta ahora el mejor trabajo es este De taxista Bueno, hay otro trabajo que es como de llevar cosas Pues de, como de obrero o algo así Pero el que más me gusta es este de taxista Mira compa Es que aparte hay mucha gente que es taxista, ¿no? Bueno, vamos a ver Tenemos hasta el momento Miren, hay otro cliente Tenemos hasta el momento Ciento nueve dólares 109 dolarucos Tenemos que hacer alrededor de Como 380 para comprarnos un deportivo El Supra que vimos en el video anterior No entiendo por qué Felipe no me quería prestar el taxi, güey Ahorita fuera de cámaras fue y le dije Oye, Felipe, ven y hablamos, güey Y el vato me hizo el favor Me dijo Está bien, toma, te lo presto Es que se pone nervioso con las cámaras, yo creo Entonces ya me prestó aquí el coche Putos anuncios Bueno, les venía diciendo Entonces Felipe me dijo que se ponía tímido frente a las cámaras y tal Pero ya aquí andamos, como ven, con el taxi y el impala Ahora vamos a recoger un nuevo cliente Una señorita Hola, 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 señorita ¿Cómo estás? Otra Uy, y se sube al lado mío ¿Ah? Que es atrevida Hoy en día nos respetan Pues sí Estoy soltero Pero tampoco respeto ¡Hostia! ¡Hostia! Pero respeta, coño Mira cómo me volvieron el taxi, güey No, hombre Y no es mío Te vengo diciendo que Felipe me lo acaba de prestar Y tú, no Ahora sí es que no anda nada Nada, va súper lento Hola, señorita ¿Cómo está hermosa el día de hoy? Vamos a llevarla a su lugar de destino ¿Vale? ¿Le parece? Uy, que me lagueo Uy, que me va súper lague Uy, pasar por esta zona de cafetería me va súper lague Yo creo que me va a tocar Conseguir un apartamento como en esta zona Porque la casa que conseguimos allá en el sur Pues está bien ¡Hostia! Que se buggeó el juego, cabrón ¡Oh, coño! ¡Epa! Estamos de vuelta Nuevamente, lo siento Sufrí como un pequeño microsueño O algo que comí anoche me hizo mal ¡Ey! Tenemos el carro reparado ¡Bien! Algo bueno en medio de tanta desgracia Y bueno Aquí andamos, muchachos Trabajando fuertemente A ver si nos podemos conseguir otro coche Como los que teníamos antes Digo, digo Como los de un grande personaje Que antes seguía Que se llama el Boss DM ¡Ah, pinche Boss! Lástima que te fuiste, güey Como te extraño Pero bueno Vamos a echarnos acá una carrerita más Tengo ganas de comprarme un coche ¿Ustedes qué me aconsejan, brother? Vamos a dejar a esta persona ¿Quién? Miren, acá hay otro, brother Otro colega ¿Qué onda, colega? ¿Todo bien? Mírelo, mírelo El güey allá Hello, brother ¿Cómo estás? Bueno Creo que ya hasta aquí podemos dejar este taxi Por el día de hoy Vamos a ver Sé que fue un pedo conseguirlo Pero Lo único que quería era Básicamente Listo Terminamos Básicamente quería conseguir unas monedas ¡Oh! Solo conseguí 10 dólares ¡Qué pendejo! No conseguí casi nada Pero bueno Y si lo alcanzan a ver Tengo los diamantes suficientes Para comprarme esta camionetota De 70 diamantes ¿Sí? Solo que yo quería comprar la otra La que tiene Platón Ya no me aparece Ya no me aparece el celular, brother Ya lo he buscado por todo lado Y ya no aparece el celular ¿Dónde puedo conseguir? Acá está la playlist Pero ¿Dónde puedo conseguir los coches, brother? Ya no aparecen los coches, güey Armas Cámara No, ya no aparecen los otros coches Entonces Sí o sí nos vamos a comprar Esta camioneta ¿Les parece? ¿Va? ¡Agui, güey! ¡Sí! Es el primer coche que compramos Miren, vamos a traerlo De una vez Tenemos aquí la camioneta De 70 diamantes Miren Flamante y linda camioneta, brother Siempre me ha gustado mucho Esta camioneta Era la La que teníamos Antes de policía Y bueno Esta vez no le vamos a hacer Grandes modificaciones Solo digamos Pintura El tema de los rines Un poquito el tema de las corazas Vamos a dejar la misma suspensión Y el mismo motor Sí Así que Vamos a hacer un pequeño tuning Para terminar este video Y a probar la camioneta Sí, somos los dueños De una nueva camioneta ¡Ay! Sí anda Sí anda Pero ya me la dañaron Bueno, tema de pintura ¿Cómo la vamos a pintar? Quiero sugerencias Por favor, sugerencias A ver cómo vamos a dejar Nuestra Nuestra nueva camioneta Bueno amigos Hasta aquí el videíto Del día de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Hacer estas tomas Y nada Déjenme ahí en los comentarios A ver cómo les gustaría Ver a nuestra camioneta Nuestra nueva camioneta Si quieren un estilo deportivo Todo terreno O un estilo ¡Epa! O un estilo así Así bien facher o facherito Déjenme ahí abajo En los comentarios A ver cómo les gustaría Y nada muchachos Por ahora me despido de ustedes Hasta aquí el video del día de hoy Soy el boss de M Y ya saben que nos vemos A la próxima ¿Listo? Adiós